Como todos saben, ahora mismo en Punta Cana se está celebrando un evento sumamente importante y por supuesto, NCDN está presente allá, Onisela. Claro, Checho, la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CID, y está todo nuestro equipo élite de NCDN y nuestra compañera Katherine Hernández tiene los últimos detalles de este acontecimiento que vamos a estar dando cobertura especial desde hoy hasta el domingo. Adelante, Katherine. Gracias, Onisela, Checho, por el contacto. Seguimos en Punta Cana dando cobertura a esta reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa. Más temprano, uno de los panelistas de los conferencistas fue el señor Rafael Bonelli, el CEO del ClickLogic. Está con nosotros. Cuéntanos de esa presentación. Fue interesante ver cómo esa transición entre los medios tradicionales en el argot popular, el que no se ponga las pilas, el que no se monte en el tren, se queda atrás y no hay tiempo. Usted lo aplicó además con una fórmula de la aceleración, ¿es cierto? Sí, bueno, a ver, lo que estamos hablando es que los medios, hasta hace 20 años, la transformación, los medios siempre estaban transformándose, pero es una transformación más que nada cosmética. O sea, cambiábamos de páginas en blanco y negro a páginas a color o de la televisión en blanco y negro a color, pero seguía siendo la misma televisión, seguía siendo la misma página, ¿no? Esa transformación hoy tiene que ser muy distinta, mucho más profunda, más duradera. ¿Por qué? Porque han cambiado los consumidores, pero también cambiaron los anunciantes y también cambió la tecnología, ¿no? Hoy en día, la mayoría de los contenidos se consumen a través del teléfono, ¿no? Y ahí, y por tanto, pues es necesaria esa transformación profunda en la manera de hacer negocio, en los procesos de creación de contenido, de distribución de ese contenido, de monetización de ese contenido. Y la tecnología es vital y, por supuesto, más importante que nada, las personas. Señor Bonnelli, usted decía que ya está trabajando con la sociedad intraamericana de prensa. Incluso nos pidió que hiciéramos una encuesta según lo que nosotros vemos de nuestros medios, cómo estamos trabajando con las redes sociales y conocemos a nuestras audiencias, qué tal estamos manejando el tema de página, de conocimiento, de todas esas personas que nos siguen. Y usted hablaba de un gran embudo, de cómo conocer ese mercado paso por paso. Pero la pregunta aquí es, ¿realmente podemos monetizar este conocimiento de los usuarios? ¿Y qué tan avanzada está la región en materia de conocimiento de las audiencias y en estos temas? La respuesta a la pregunta inicial es, por supuesto que sí. Pregunta a la Facebook, a Google, a Twitter, ¿no? Ellos lo están monetizando de maravilla. Ya quisiéramos nosotros, como creo que fue Fernando que dijo, o no, no sé quién fue otro, ah, no, el de, que dijo que ya quisiera tener un 1% de Facebook, por supuesto. Se está monetizando. ¿Qué tan avanzada está la región? Todavía hay mucho que hacer. Piensa en cada uno en su medio. Como hablaste de la encuesta, pues el nivel todavía es muy bajo. De un 4 todavía no pasa de 1,5, de una escala de 4, en el caso de los contenidos, y eso agregando todos los medios. Pero eso no es grave. Eso se puede solucionar y se está solucionando a través de tecnologías, a través de estrategias. Pero, principalmente, lo más importante es a través de conocer a quienes son otros usuarios. Porque esa es la clave. Y le hiciste una pregunta muy cómica en tu presentación. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Es una gran pregunta, porque es todo un universo nuevo en el que hay que trabajar, como dices. Así es. Nos tenemos que defender nosotros mismos, es la respuesta a la pregunta, ¿no? Yo le digo, en un argot dominicano, le pregunto a mis clientes, dice, ¿tú sabes por dónde le entra el agua al coco? Me dicen, y se comienzan a pensar, no, no sé. Y dicen, no, la tiene adentro. El coco ya no le entra, ya la tiene. Entonces, así mismo, la solución y la transformación de los medios sale desde dentro de los medios. Y es una transformación que también será vital para la propia sociedad. Y una de las cosas que estamos viendo durante esta interesante reunión de medio año de la SIP es que la participación activa de la juventud, de los millennials, en nuestros medios de comunicación tradicionales también va a ser muy importante. Ha crecido tremendamente. Esos son... La gente habla de crisis, pero en realidad yo lo único que veo son oportunidades, porque en cada crisis hay oportunidades. Y en este caso, la crisis de electoría o de visionado de los medios tradicionales, lo que está creando son oportunidades en los nuevos medios. Así es, todo depende con el ojo con que se vea, ¿cierto? Gracias, Rafael o Nelly, por darnos esta entrevista. Nosotros continuamos acá, Onisela, Checho, aprendiendo mucho, tratando de anotar bastante y nos llevamos las notas para Santo Domingo. Bye, bye. Bye, bye, Catherine. Mucha suerte por allá, excelente, interesantísimo y muy importante, señores. La prensa, obviamente, es la vocera de lo que sucede en todo el mundo. Así que estaremos hasta el lunes transmitiendo directamente desde allá.